Destrozado a la semana Así queda mi cuerpo Pero por tener trabajo Doy las gracias a Diosito Unos amigos contados Y un cheque me reanima Muy poco por el momento Primero Dios mejorará Y así llega a mi el recuerdo Como extraño sus abrazos Quiero estar con mi familia Mi corazón se hace pedazos Y como extraño la comida de mi amada Como extraño los consejos de mi amada Como extraño la caricia de la buena mujer Las travesuras de mis niños, mis bebés Y aquí entre las barras y estrellas Me hago fuerte a la discriminación Por dentro traigo mi sufrimiento Pero verde, blanco y rojo Mi orgulloso corazón Destrozado a la semana Así queda mi cuerpo Pero por tener trabajo Doy las gracias a Diosito Por acá también difícil Siempre temor ser deportado Con el miedo a perderlo todo Todo ese futuro anhelado Como extraño allá mi barrio Sé que pronto volveré Y esas humildes callecitas Algún día recorreré Como extraño la comida de mi amada Como extraño los consejos de mi amada Como extraño la caricia de la buena mujer Las travesuras de mis niños, mis bebés Y aquí entre las barras y estrellas Me hago fuerte a la discriminación Por dentro llevo mi sufrimiento Pero verde, blanco y rojo Mi orgulloso corazón Y aquí entre las barras y estrellas Y aquí entre las barras y estrellas Me hago fuerte a la discriminación Por dentro llevo mi sufrimiento Pero verde, blanco y rojo Mi orgulloso corazón Mi orgulloso corazón No, 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 no Gracias por ver el video.